Curiosines, este es un súper, súper reto físico. Porque las tres personas que están acá, mira, mi preciosa Dani, el buen Diego y un servidor va a estar en la línea 3. Y tenemos que hacer el menor tiempo posible y nadar sobre el foam pool, que es la alberca de foam. ¿Están listos? Empezamos el reto. ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Qué onda! Curiosines, ya terminamos la experiencia Sky Zone. Recuerden que es el primer parque de Tomblings techado en el mundo. Está increíble, no se lo pueden perder. Y ya, bueno, yo de aquí acabé. Regresamos contigo, Magita Linda, en el estudio. ¡Gané!